yo que la que hay corillo muy buenos días mi gente aquí estoy son las que las 8 de la mañana febrero 21 esto voy con el hijo mío para el dnv para el departamento de moro vehículo para que él tenga su no se dice su examen de conducir el carro está un poco frisado pero por encima corillo como nos va todo un blog bien cortito esto así que vamos para el dnv se le habían quedado los papeles se le habían quedado los papeles ahora si corillo ahora si nos vamos para el dnv así que vengo ahora en lo que le metemos de el dnv para allá así que no se vayan vamos a ver ahora estamos aquí estamos aquí el dnv ahora estamos llegando vamos a buscar el parking ahora un parquincito donde llegamos aquí del área ahí abajo esta es la oficina entonces yo siempre me acostumbro para quedarme un poquito retirado para que nadie se estacione al lado y nadie le da el carro ni nada por el estilo ya mismo entramos ya está que es difícil que estamos en el de ahi aquí estamos en el de ahi aquí estamos en el de ahi la amiga de ahi ahi no hay una foto ahi 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.